Eso os lo contábamos hace unos minutos, la triste noticia del fallecimiento de Carlos Marín. Ha conmocionado al mundo de la música la voz del cantante español de Il Divo. Se apagaba en un hospital de Manchester donde luchaba contra el coronavirus. Una batalla que tras 11 días ingresado no ha podido vencer. Sus compañeros de escenario y su exmujer no encuentran consuelo. Tenían cerradas 14 fechas en Reino Unido pero solo pudieron completar 5 actuaciones. Es la última imagen de Carlos Marín. Corresponde al concierto que Il Divo ofreció el 6 de diciembre en Bath. Al día siguiente empezó a encontrarse mal. Le hicieron la prueba del coronavirus y dio positivo. El cantante fue ingresado en este hospital de Manchester. Su representante nos confirmó el diagnóstico y que se había vacunado en México. El propio Carlos le contaba a través de mensajes su evolución. Pero el pasado miércoles 15 de diciembre dejó de contestarle. Carlos había empeorado. Estaba ingresado en la UCI e intubado. Su entorno nos transmitió su preocupación por su estado de salud. El jueves había sufrido una fisura en la pleura pero se encontraba estable. Sin embargo, pocas horas después, su exmujer Geraldine pedía a todos los seguidores una oración para su recuperación porque la evolución no era positiva. Estuvieron casados 3 años pero después del divorcio mantenían una gran amistad. Yo soy súper amigo de mi ex, de Innocence, que además soy socioproductor. Además, habían compartido escenario en varias ocasiones. Tan unidos estaban que fue el padrino del hijo que ya tuvo en otra relación posterior. En Inglaterra se encuentra su hermana Rosa. La familia ha querido guardar silencio durante todo el tiempo que Carlos ha estado ingresado. Hace un año el cantante manifestaba que creía haber pasado el coronavirus a comienzos de la pandemia porque tuvo síntomas compatibles y meses después, en un test de anticuerpos, salía positivo. Los fans de Carlos Marín y de Ildivo están en shock por esta pérdida. El grupo ha colgado este emotivo mensaje de despedida. Sus amigos, familia y fans le echaremos de menos. No habrá otra voz y otro espíritu como el de Carlos. Durante 17 años los cuatro hemos vivido juntos este increíble viaje que es Ildivo. Rezamos para que esta alma maravillosa descanse en paz. David, Sebastián y Ursch pierden a su compañero y a su amigo. Desde aquí todo nuestro cariño a sus compañeros, a su familia, a todos sus amigos. Los mensajes de condolencias por su pérdida no han dejado de sucederse. Desde Bárbara Streisand hasta Carlos Bauteo, David Bustamante, Carlos Marín grabó su primer disco con tan solo ocho años. Es el triste dios adiós a un artista que ha dejado huella. Basta con escucharle tan solo unos segundos para darse cuenta de que Carlos Marín fue un niño prodigio. Con tan solo ocho años grabó su primer disco. El Pequeño Caruso. Pero ha nacido en Alemania y se llama Carlos Marín. Su debut en televisión española fue en 1979 en el programa musical infantil La Locomotora. Un año antes había sacado Mi querida mamá, su segundo álbum. Desde pequeño recibió estudios de piano y solfeo. Barítono y poliglota pronto cantó con artistas como Alfredo Krauss y Montserrat Caballé. De esta final, Carlos Marín con 89 puntos. En los 80 participó en varios programas de jóvenes talentos de esta casa como Gente Joven. Lo ganó en dos ocasiones con 15 y 19 años en la modalidad de canción lírica. Admiraba a Julia Iglesias, Tom Jones o Frank Sinatra. Comenzó su carrera protagonizando musicales. También pasó por géneros como la zarzuela y la ópera, destacando como barítono. Pero su gran fama le vino a partir del año 2003 con la creación del grupo Il Divo. Cuarteto creado a partir del mítico grupo Los Tres Tenores. Destacaron por la fusión de géneros como el lírico y la música clásica con el pop, en cuatro voces masculinas. En 2004 lanzan Il Divo, su primer álbum. El pistoletazo a una carrera que deja nueve trabajos y 26 millones de discos vendidos por todo el mundo. En 2006 se les incluyó en el libro Guinness de los Récords como el proyecto internacional de pop de mayor éxito internacional de la historia. Como reflejan 50 números 1 y 160 discos de oro y platín. Muchos artistas nacionales e internacionales han expresado su dolor y tristeza por la pérdida del cantante. Bárbara Streisand, Ainhoa Arteta, David Bustamante, Carlos Baute o Piting. Un legado, su voz, que nunca se apagará y que vuela ya alto al Olimpo de los Grandes. Tristísimo. Desde aquí, como decíamos, nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, en tan duros momentos. Y es que los contagios no cesan. La nueva ola de coronavirus está cogiendo fuerza también en nuestro país.